Me llamo Nicolás Valves y les voy a contar sobre una noticia. Hola, soy Nicolás y voy a comentar sobre la nueva tecnología del 2030. Hola, soy Mauro Garcielo. Hola, soy Mauro Garcielo y voy a decir la siguiente noticia. Hola, soy Carolina Tamayo. Hola, soy la periodista Carolina Tamayo. Hoy día vamos a hablar sobre el sorteo falso. Soy José Felipe del Colegio René Schneider. Hola, soy José. Soy periodista del Colegio René Schneider y les vengo a presentar la siguiente noticia. Hola, mi nombre es Natalia Cáceres. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Cáceres. Soy periodista del taller de periodismo del Colegio René Schneider y hoy les hablaré Así será el mundo en el año 2030. Hola, soy Batián Guzmán. Voy en séptimo año. Hola, soy Batián Guzmán. Soy periodista del Colegio René Schneider. Estoy trabalenguas. Soy para destrabalenguas. Hola, mi nombre es Nicolán Guzmán, periodista del Colegio René Schneider y hoy les voy a hablar de cómo será el mundo en el año 2030. Porque en el Colegio René Schneider nos conectamos con tus sentimientos. Hola, soy Roberto Velázquez, periodista del Colegio René Schneider y les voy a observar la siguiente noticia. Me gusta estar en el colegio porque juego mucho con mis compañeros y me divierto mucho en el recreo. Y estamos con el único testigo, el único testigo, pero el único testigo. No, ese no me lo sé. Pancha, plancha con tres planchas. ¿Y si no planchan, en qué plancha? ¡Oh, no, hombre! ¡Chin! ¡Chin! ¡Lle! ¡Lle! ¡Chin chiqui! ¡Lle,le,le! ¡Viva Chile! La tecnología Hola, soy José Esperaba, pues, no sé Necesitan, eh Mira, es que el Roberto la mueve y la goza Editando el, 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 Bobby Bobby, eh, bien cuanto era Bobby Mira, es que el Roberto la mueve y el, el. Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!